Y en El Salvador la Policía Nacional Civil confirmó que luego de un trabajo articulado entre la institución y la DEA fueron incautadas en aguas salvadoreñas 6 toneladas de cocaína. Se logró establecer que el cargamento hallado concretamente al sur de la playa Ruta Remedios en el departamento de Acajutla había salido desde Colombia e iba a ser redistribuido en Centroamérica. El cargamento incautado en aguas internacionales de El Salvador fue hallado en el interior de un sumergible donde iban personas de países como Colombia, El Salvador y otras naciones centroamericanas. Por ahora las autoridades tratan de establecer a qué organización delictiva que opera en ese país pertenecía la carga de droga enviada en ese submarino. ¡Gracias!